De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo su altura Porque es grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan Si lo ofenden, se acelera Y del infierno se escapa Y se perciera la iglesia A veces en la residencia A veces en casa campaña Los radios y las metrallas Durmiendo en piso en la cama Que te echa a veces las pruebas Joaquín, el llamo, el llamo Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobresale entre los grandes Chequen su historia No más Echa recién el amor Hay muchos hijos por al Albejón Por medio de este corrido Quiero mandar saludar Aquellos viejos amigos Que no he podido olvidar Soy el tiempo para mis obreros Otros gato Guzmán